para mí es un tesoro apareció un reporte en el país sobre el manuscrito y la oferta de venta que se estaba haciendo y me interesó mucho por el autor lo que más me llama la atención es que sea un escrito original con 120 años aproximadamente del escrito como tal pues me llamó la atención la letra que si tiene una inclinación muy estilizada muy clara estilo palmer pero con terminaciones de las letras un tanto imprecisas quizás hasta he pensado hacer un curso de grafología para habituarme en fin que me resulte más fácil completar los las palabras que no entiendo no pienso venderlo porque para mí no es asunto de dinero es asunto de tener una reliquia histórica de un país al que admiro vivo en el agradecido y tenemos muchos tesoros acá que yo creo que no los evaluamos adecuadamente